La noche va cubriendo nuestra piel La luna ya se asoma ante mis pies Tu sombra que me busca, mis pasos que te alcanzan En esta fría y larga madrugada Yo tengo tus suspiros que impulsan mis latidos Y puedo conquistar toda tu alma En un acorde puedo amanecer La melodía me hace estremecer Tu boca que me llama, mis manos te reclaman Y así llega el arresto aquí en mi zamba Un retazo de seda que envuelve tus deseos Y buscan ser las manos de un encuentro Hay vida si te digo que me muero Por ser el que desvele tu secreto Despertarás mañana Tan tibias y en la cama Un mundo de utopías Te ofrezco mi universo Juntar mi realidad y tu misterio La luz fue matizando tu querer El sol me sorprendió besándote Fue culpa de esta zamba Fue culpa de esta zamba Qué triste enamorada Sus versos penetraron nuestra danza Un giro y un abrazo Tus pies bellos descalzos Pañuelo azul Perfume de tus años Tus cabellos Tus la locura de mi ser Te fuiste sin despedirte Mi bien Puede ser la nostalgia Que siento y me desgalla Tan solo me has dejado Aquí en mi casa Quisiera reencontrarte Desnudarte y amarte Y así darte mis alas Ser tu ángel Hay vida si te digo que me muero Por ser el que desvele tu secreto Despertarás mañana Tan tibias y en la cama Un mundo de utopías Te ofrezco mi universo Juntar mi realidad Y tu misterio Mó 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 Mó